Amigos de Orbita Rock, estamos en los 25 años de Rock al Parque y tengo a Internal Suffering de Pereira, colombianos. Muchachos, ustedes llevan ya mucha trayectoria, han viajado por muchísimos países alrededor del mundo, producciones impresionantes, ¿qué es estar en Rock al Parque para ustedes? Bueno, siempre nos hacen mucho esa pregunta y es que hay que, o sea, es una pregunta muy, muy obvia que todos tenemos que responder, o sea, para cualquier banda, cualquier género musical dentro del rock, es muy importante Rock al Parque porque nos va a abrir las puertas en muchos aspectos, en muchos medios, en internet ahora que está dando tanto auge por la radio, por la televisión, entonces es una salida para las bandas, darse a conocer, aparte de como experiencia, como músicos, poder estar en un festival de este nivel, que es tan reconocido ya a nivel mundial, o sea, nos llena de orgullo inmenso. ¿Cómo les fue en el crucero de 70,000 Tons of Metal? Súper reconocido a nivel mundial porque es un crucero al año donde muchas bandas de metal están allí reunidas, ¿qué sienten ustedes como personas y como banda? Bueno, la experiencia fue brutal, obviamente, pues llegas allí, obviamente la emoción es inmensa, de verdad, todo ese montón de banda al lado tuyo, ese montón de gente, la mezcla entre todos, pues obviamente que dentro del barco pues se puede uno mezclar con todos los músicos, puedes conocer personalmente al vocalista de ASE o yo qué sé, ¿sabes? Y la experiencia pues fue espectacular, nos fue muy bien, hicimos dos shows, los dos shows estuvieron geniales, uno en una especie como de tarima más pequeña que fue espectacular y luego en la mediana que también fue un espectáculo, pues obviamente le cae más gente, pero fue un espectáculo, o sea, fue una experiencia impresionante, obviamente, eso seguro pues. ¿Cuál ha sido el concierto, la presentación, qué más los ha marcado a ustedes fuera del país? Pues yo creo que habría que seleccionar varias, los que conocen a internal saben que hemos estado por muchos lugares del mundo, pero yo creo que presentaciones que nos han marcado, Tokio 2006, Bangkok 2013, Pekín 2016, 2015, sí, Asia ha sido genial, por eso quiero, estoy hablando más que todo Asia, y de resto viene Europa, lo que es generalmente los festivales grandes de Europa, y lo que es Estados Unidos, y Rusia, lo que Moscú, San Petersburgo, muy buenas plazas, creo que geniales esas fechas, esas ciudades. Yo creo que es imposible solamente decir un solo concierto, porque hemos tenido experiencias muy gratificantes en muchos lados. Ahora, ustedes son colombianos de pura cepa, haciendo metal, pero a ustedes los caracteriza mucho la sencillez que tienen, ¿cómo hacen para ser tan sencillos, para darse a la gente, cómo manejan eso? No, pues en el metal es así, nosotros somos normal, común y corriente, esto lo hacemos por pasión, y vivimos el día a día como cualquier persona, simplemente hacemos lo que nos apasiona, y eso no nos va a llevar a otro punto, pues, que más elevados que de otra persona, ¿no? Simplemente hacemos lo que nos apasiona, con mucho amor. Muchísimas gracias, Internal Suffering, por esta entrevista, me regalan, por favor, un saludo para Orbita Rock. Hey, Orbita Rock, somos Internal Suffering, en Rock al Parque, 25 años. Saludo inmenso. Gracias. 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 Gracias.